Oye, ¿cómo podemos decirle a esta gente que se están tirando para Agua Estudia? Esto es de Blanco y Polo Estudios. Estudios. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, y se recibo la flera. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, ellos tratan que rean. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, y se recibo la flera. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. No lo quieren conmigo, yo no soy tu amigo, sigo mis enemigos. Mira cuánto hablan cuando me ves, yo chichichis estilo. No saben rapear, no saben copiar, but you never seen a kilo. Thinking that's your heart, I'll give you a story. Yo soy cuntido. Muchos problemas salen a correr, pero desde como no saben que hacer. Muchos maligua, pistón y papel. Tú no descanses, no es más tu mujer. Hustle hard on serving day, bajando la libre y poniendo la ley. Tengo las calles garantizados, cuantos niveles están atrasados. Hustle main hard, hustle every day. Hustle, hustle main hard, hustle every day. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, y de recibo la brea. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, ellos tratan que rean. Ellos tratan que rean, y de recibo la brea. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, y de recibo la brea. Ellos tratan que rean, pa' que lo vean. Ellos tratan que rean, Ellos tratan que rean. Ellos tratan que rean, y de recibo la brea. Estaba como a ser muerto. Tranquilo con la reina.